Esa es su cara, es su cara Sí, su expresión está muy chida Te extraño demasiado, Gabriel No puedo sin ti, Miraculous no va a ser lo mismo sin ti No, no puede ser Ya llegamos Y esto es... Al Frelix Frelix, estamos aquí de manera sorpresiva Después de que Miraculous pues como que medio terminara, entre comillas Pero pues no, resulta que no Tenemos un nuevo capítulo, el capítulo 27 Se supone que hay 26 capítulos en la temporada Pero no, estamos en el capítulo 27 de la quinta temporada Y pues nada, es un capítulo diferente Es un capítulo pues especial del medio ambiente o algo así más o menos Se llama Acción Y en este video pues se los vamos a contar Ya se les abre la discusión Échale pues el... Este capítulo empieza donde vemos que van Marinette y Adrián De urgencia los llamaron Y me encanta como va Adrián todo tieso, ¿no? Es una tabla y... Bebelo Sin movimiento No se mueve para nada, no manches Es que con Marinette al volante Cualquiera iría así Ah, no se crea, Marinette maneja muy bien de hecho Pero así está muy chistosa la pose, ¿no? Como que está todo... Sí, todo derecho y no se mueve para nada Está como si fuera hecho de plástico ¿Qué? Ese capítulo lo pensó en todo Yo creo que andaba disociando ahí Adrián, ¿no? Ah, sí, sí, sí Probablemente, es que míralo Sí, sí Está disociado O sea, no está aquí No, está en otro lado, sí Bueno, vemos que llegan aquí porque Nino les habló de emergencia Interrumpió sus clases de mandarín Ah, pero acá Marinette es como... ¿Pero qué es lo que pasa, Nino? ¿Por qué con tanta urgencia nos estás hablando? ¿No ves que Adrián me estaba dando clases de mandarín? Y es como de... ¿Vale? ¿En su casa? ¿Lecciones privadas? Lecciones de lengua No manches Ajá Y mira esa miradita que se aventaron Sí No puedo creerlo, pero ya están pasando otras cosas con esos muchachos, la verdad Ya tienen 14 años, ya no son unos niños Sí, me estaban dando clases de... Ah, digo, digo, lecciones de mandarín ¡Oh, mala! ¡Oh, my God! Pero bueno, entonces el Nino, sí, que vamos a necesitar a Dian y que no sé qué, todo ridículo Ya saben que se ponen en su papel de, ah, yo voy a celebrar el mundo Ajá Sí, como que de repente nos explica Nino que les picó el mosquito de, pues, querer limpiar el planeta Ajá Ah, vamos a quitar el plástico de todo el planeta Ajá Y ya, ¿no? Entonces habla de... sobre la problemática que es, este... los desperdicios de plástico Y que es un problema que, pues, nadie se está encargando Y como nadie se está encargando, pues, ellos lo van a hacer Entonces muestran que hay un montonal de plástico en el río Sena que voy a hacer una pequeña intervención Y efectivamente en la vida real sí hay muchísima contaminación, específicamente en París, en los ríos de París En el río Sena Ajá, en el río Sena Hasta sacan bicicletas y cosas así, o sea, sí está como horrible Tan caras que están las bicicletas Sí, sí Pero, pues, entonces, utilizaron como que el barco de la libertad y la instalaron ahí unas como turbinas o no sé qué onda Sí, no sé, estos vatos todos privilegiados, ingenieros, no sé qué rayos Ajá, no sé de dónde sacaron el dinero ni las computadoras, ahí estoy viendo como cinco IMAX y... Sí, no, manches, men Pero bueno... Oye, están contaminando ahí con toda esa compradera Sí, claro, y gasto de luz también Gasto de luz Pero, total, lograron crear como todas estas, este... Pues adaptaron el barco de la libertad para que recogiera plástico Ah, bueno, aquí tenemos el diagrama del barco y están ahí como que las turbinas y están recogiendo Pues todo el plástico que están en el río Sena, ¿no? Oye, pero esas cosas, ¿no se llevan a los peces? ¿O no hay peces ahí? Ah, no creo que haya peces en el río Sena, güey, la neta Creo que no Pero no sé cómo funciona, tal vez sí Porque me imagino que también este mismo tratamiento se le hace a los mares, ¿no? Sí, sí he visto Ajá, no sé Aunque sí existe esto Sí, la verdad no sé, desconozco completamente No voy a opinar porque no sé Y aquí suena la música como de... Yes Si no saben, no opine Pero bueno, entonces Vemos que están, este... Pues adaptaron eso Pero es demasiado plástico Y por lo tanto el barco pues ya no puede Y aquí están así como que... Oh, a ver, a cubierta y a todo estribor y vapor y así, ¿no? Y es como, qué onda, qué onda, qué onda, ¿no? Entonces le hablaron a Adrián porque... Este men... Bueno, no él Su clon 3D digital Su marioneta 3D Su segundo hermano, ¿no? Ajá Son los trellizos Félix, Adrián y el avatar Es Adrián, este, sentimonstruo y el sentimonstruo digital, güey No, bueno Este... Junto con Kagami Hicieron un anuncio de... Promocionando como unos ventiladores como desechables Abanicos Bueno, abanicos Desechables Porque pues ahorita hay una ola de calor Y... Ay, está muy caluroso Y la osadía de usar la marca de Ladybug y Chat Noir, ¿ve? Sí, la Ladybug y Chat Noir ahí Deberían haber llegado con este güey Tremenda demanda El rey de plástico Que es el que está fabricando esos productos Y una demandota Así, pero de las grandes Estás sumando mi imagen De las gruesas, de las gruesas Ok O sea, las demandas así O sea, de... Demandas así de grandes Demandas así de grandes Deberían de haberlo hecho Y este... Entonces están dando como estos... Pues ya sabes, ¿no? Es como que clásico producto de plástico Que realmente no es tan necesario Pero pues está ahí Y está haciendo así como que un montón no le bulto Se hizo tendencia Ajá, podría ser botellas de plástico Podría ser que el fidget spinner O nada, no sé Cualquier cosita así Este... En esta ocasión pues Usaron de ejemplo Los abanicos reutilizados Bueno, no reutilizables Son... Son nada más los utilizas una vez Y los tiras Que es una sonzada Porque pues se pueden reutilizar Pues sí Pero bueno Y ya Y está el Gabriel ahí su marca Ajá Y el Gabriel pues también ahí como que los patrocinó Y pusieron máquinas expendedoras A lo largo de todo París Pues para que se refrescaran, ¿no? Con esa invención El Adrián es como de Ay, perdón No sabía Yo no sabía Yo no sabía Es que yo no sé de cosas políticas Y a Alicia No, no hay problema Ese fue este... Tu... Tu... Tu clon digital No hay problema Total Hay un montonal de plástico Y explota el barco de la libertad Bueno, no explota No Pero total el plástico que habían guardado Sale volando y regresa otra vez Ajá O sea, todo el trabajo que hicieron No sirvió de nada Sí, sí, sí Como que al inicio parece que explota Porque sale todo a volar Pero no, ajá Después de ver que el barco está bien Ajá Nada más fue como que las turbinas, ¿no? Pero sí, todo el trabajo pues quedó en vano Y bueno, pues entonces aquí es donde Es donde necesitan a Adrián Para que le diga a su papá Como, oye, mira Este men con quien te estás aliando Está haciendo pues esta Polución Creo que Decían polución Ajá, contaminación Contaminación Está haciendo esta contaminación Y ya no lo apoyes, ¿no? Dile a tu papá que deje de apoyarlo Y es como de Bro En serio O sea O sea Adrián es la única persona a la que Gabriel no escucha Llevamos siete años Con esta dinámica De que no me escucha mi padre No has aprendido Completamente Es una burla Es un chiste para ti esto Además Bueno, digo Ellos no saben Pero Gabriel está súper a favor de contaminar También Es rico O sea Deberían de imaginárselo, ¿no? Sí Pero Marinel propone algo interesante Dice Y si en vez de hablar con Gabriel ¿Por qué no vamos a la raíz del problema? O sea Con el vato que está fabricando los ventiladores Que no me acuerdo cómo se llama Pero lo dicen El rey del plástico Don Plástico El Don Plástico El tío Plástico Y hacen aquí un plan todo Que no entendimos realmente Yo me perdí completamente Ajá Creo que como que se querían infiltrar A la empresa Donde hacen los abanicos De Don Plástico De Don Plástico Y querían hacerse pasar Como de que Habían recibido como una entrega muy grande Por parte de Marinette Ajá Y entonces pues ya ellos Están ahí como que haciendo un montonado Así que le pidieron como 10 mil bolsas de plástico Y 100 cajas Y 20 y no sé qué tanto Pero todo de plástico Y la Milena ahí se nos empieza a morir Y era así como ¡Ah! ¡Ah! ¡Plástico! Ay, eso qué Milena Eso qué Bueno pues Ajá Total ya Llegan ahí a hacer pues La entrega Es que no entendí la verdad No entendí nada Yo tampoco entendí Creo que no era necesario hacer todo esto Pero bueno Ajá Llegan con el repartidor Y le preguntan como Oye este ¿Puedo trabajar con tu jefe? Del don plástico Y este men empieza a decir No, no Él es el jefe Y está hasta arriba De la escala social La escalera social Está hasta arriba de nosotros No, no se puede ¿No? Hay un pequeño codazo ahí De Thomas Astrup ¿No? Sí A las clases sociales Sí, sí Estuvo muy ahí ¿No? De que según Porque te pintan como la figura del jefe Como que siempre está ahí Así como el jefe chido ¿No? Que está ensuciándose las manos Y cosas por el estilo Que pues se la pasa en su En su piscina Ajá O en su yate Ajá No se ensucia nada las manos ¿No? Pero bueno Y entonces le dice Marinette Como Ay ¿Y entonces dónde podemos encontrar La escalera social para subirla? Y como Qué chido Marinette Ajá Y ya Y le señalan que ahí Está la oficina Donde está el tío plástico Ajá Porque siempre tiene que llamar la atención Este men Siempre tiene que ser el protagonista De todo lo que haga en su grupo de amiguitos Pero bueno Entonces ya están así como disfrazados Pues ya saben Esquemas Hacen ahí su scheme Para poder entrar A la fábrica Bueno A la oficina del tío plástico ¿No? Ajá Y se están disfrazando Que el equipo de limpieza Que el equipo de repartición El Nino es como de Ay Nunca nos van a A reconocer Somos indetectables Y en ese momento Se le acerca un guardia ¿No? Y Nino está como de Y vemos que no Que no lo pela Y se queda como ¿Qué onda? Y más bien reconoce a Adrián Porque pues sale ahí en los Épale ¿Qué pasó con esa manita? Eso que Vemos que sale ahí En los abanicos ¿No? Ajá Entonces le dice Oye no manches Tú eres el de los abanicos ¿No? El chico 3D El chico anillo El chico 3D Ajá El chico anillo Ajá Y Marinette aprovecha eso ¿No? Ajá Ah sí, sí, sí Estamos aquí Con Adrián Somos su equipo personal Y vamos a hablar Y vamos a hablar Con el Don Plástico Adrián tiene una reunión Con Don Plástico ¿No? Y Adrián como Sí, sí, sí Su sonrisa toda macabra Su sonrisa toda marioneta Así se ve la cara De un sentimonstruo Cuando lo obligan a sonreír Ahora sonreirás Adrián Sí, no manches Pero bueno Pues ahí Marinette Se la hace ingenia Y el señor dice Va, pues pásenle No hay problema ¿No? Ajá Y entonces pues ya llegan ahí ¿Quién sabe? O sea, este capítulo Como que va bastante rápido Como que pasan muchas cosas Fuera de cámara Y sí es un poco complicado Seguirlo Pero da igual Porque tampoco es la gran cosa Sí, no, no es la gran cosa Y vemos que ya están ahí Con el tío plástico Ese es el tío plástico El único inigualable Es el coronel Sander sabor fresa Así es ¿Qué? Y vemos que le hacen Hasta todo el pitch Así, ¿no? La presentación chida Qué bonito Llevaron su propia telita Para hacer su pantalla Es como Don Plástico Préstele su Proyector No manches Préstele su Proyector de plástico Sí, oye Su pizarra de plástico ¿No? Ajá Pero bueno Entonces le empiezan a hacer Ahí la presentación Por lo menos Aquí sabemos que Al grupo de Marinette No se les olvida La cartulina Sí, a ellos no No Hacen la presentación Empiezan a ir diciendo Como Ah, pues sabemos Que ustedes los ricos Les gusta usar el plástico Porque es bien barato Y bien práctico Y que no sé qué Y bla, bla, bla Y ha ayudado mucho Avances médicos Y para nuestra comida A transportar Pero llega Milen Y es como Pero O sea, sí está chido Y todo Pero no manchen Oigan Hacen un montón Y nada más lo usan una vez Y pues se está acumulando todo Ajá Y entonces ahí es donde están Les dicen las desventajas De ambientales del plástico Para decirle Oye, estaría más chido Que hagas cosas biodegradables Ajá O sea, como Que no duren para siempre Ajá Que no duren para siempre Y que Y que sean Además de un solo uso Para no tener que estar Haciendo tantos, ¿no? Ajá Y acá pues le dices Oh, esa presentación Estuvo muy buena Y sí, ¿eh? Tienen Tienen La razón Porque la gente compra Pues estos productos de plásticos Y los tira Y vuelven a comprar Y vuelven a comprar Los una y otra vez Y dice La cosa Es que de eso se trata Ese es el punto Y épale Este fue como el momento Donde el capítulo Se puso como lo más Así como que Incisivo Porque ya fuera Que pudo Ajá, que pudo Porque ya fuera de lo demás Como en cuanto a la crítica Del medio ambiente Sí se quedó bastante tibio Se diluyó Ajá Pero Lo que más pudo hacer Tomás Astru Sí, aquí fue como Ay, me permitieron hasta aquí Ajá Pero básicamente Aquí el don plástico Es don capitalista Sí Porque dice Dice ese es el Hermoso Ciclo de Tirar cosas Y volver a comprar Y tirar Y comprar Y en ese ciclo Es donde yo hago mi fortuna Y esa premisa Pues es O sea Lo vemos en muchas industrias Por ejemplo La ropa Que hacen ropa así que No te dura nada Y ya tienes que comprar Y ya tienes que comprar constantemente Y pues ahí quedan Todas las prendas Pues ahí medio Ya rotas O con los celulares Es bastante evidente Que compras un celular Y ya está la obsolencia Tecnológica O sea Como que están diseñados A los tres años Ya Ajá Que ya se te empieza a trabar Y que ya no te sirva Eso lo hace Apple Y es como de ¿Por qué no? O sea Ellos pudieran crear un celular Que te dure para siempre Pero no quieren Porque si no No sería negocio Porque Sí dejarían de vender celulares O sea Como que es muy Muy como que irónico El hecho de que El capitalismo Te dice Que tienes que innovar Como para crear El mejor producto Pero que no sea Tan tan bueno Que ya te haga Que no tengas negocio Pues Ajá Ajá Entonces O sea Nunca puedes hacer Como el mejor celular Porque si lo haces Nada más te lo compran una vez Y ya no es negocio Entonces tienes como que Constantemente Te estén comprando cosas Y todo Y es Y ese Toda esta premisa Y esta Lógica del capital Está muy bien Y rápidamente explicada En este diálogo Con el tío plástico Muchas gracias Tío plástico Por la explicación Y bueno Pues empieza A sacar sus verdaderos colores Ajá Rosas Pues Rosas Paleta de rosa con rojo Ajá Sí Y este Y pues me dice como No voy a hacer nada morros Ya lo sabía Y hago esto a propósito O sea No es porque no supiera Es porque Así es como hago mi fortuna Entonces váyanse a la caca Ajá Y vemos que pues Se la está ahí Este Diciendo que el plástico Es fantástico Y que está total Y que va a estar ahí Para siempre Y que se va a hacer Súper rico Porque pues así La gente sí va a seguir Comprando una y otra vez Sus productos Y de eso se tratan ¿No? Dice si pudiera ser plástico Yo mismo Yo lo sería Y me encanta su Me da mucha risa El plástico es fantástico Está bueno La neta Debo darle el eslogan Está bueno Está muy chido Y me encanta Que funciona en francés Y en español Sí Sí También en inglés El plástico es fantástico En todos los idiomas Universal Ajá Sí Si rima es cierto Maldita sea Yo creo que es verdad Entonces supongo Que el plástico es fantástico Es que rima Es que rima Pero bueno Entonces se van todos Aguitados estos morros Porque no los peló Y es como Y ven ahí justo Como en frente de ellos Alguien tira En uno de los abanicos Ajá Y pasa Y todavía tiene el escargo De no lo tiró ¿No lo tiró? Sí Ahorita tira uno Ahí está Tómala Lo tiraron Lo tiró Y ni siquiera En el bote de basura Mínimo Además Ajá Además Es que también O sea Si uno tirara En el bote de basura Bueno tal vez Que ni así Pero Sí Ni así Pero pues mínimo Ya no tanto descaro ¿No? Pero bueno Entonces la marinette Se enoja Y es como No podemos permitir Que esto pase Que no sé qué Aquí es donde recuerdo Que es ficción Porque es como Morra Tienes 14 años No puede hacer nada La neta Sí Va con el alcalde De París Para decirle ahí Como de Oye pues aquí Podemos cambiarle ¿No? O sea como que Digas Pero le dice No pero eso Me haría quedar mal O sea me daría mala imagen Por otro lado Pues Adrián también Intenta hacer lo suyo Y le habla con su papá Su papá es como de Disculpe ¿Me hablaste? Estás moviendo la boca Pero no Como que no entiendo Qué es lo que está saliendo De tu boca Pues aquí el Adrián Le dice así como de Oye papá ¿Y si dejamos de contaminar La boquita? Y el Gabriel es como de No o sea pues Sí está gacho Pero pues la verdad Es que hay que a veces Hacer sacrificios Y uno de estos Es que Pues sacrificar el medio ambiente Para que la marca De Gabriela Gress Esté todavía presente El Gabriel El Gabriel está como Me encanta tu argumento Está padrísimo Estoy fuera Sí 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 Mente de tiburón El Gabriel Estoy fuera Estoy fuera Entonces le dice Vamos a seguir con esta cosa Pero estuvo chida La plática Estuvo muy interesante Ahora Vete ¿No? Tengo que trabajar Ajá Y ya Entonces otra vez Después de la segunda derrota Los morrillos también Están como No manches Mi papá no escuchó Y que no sé qué Y en eso A Marinette Se le ocurre Ir con una tercera persona Que es Nadia Chamac O sea Si no puedo Con el poder Político Con el poder Capital Entonces voy a poder Con los medios ¿No? Los medios Exactamente La Marinette Le sabe Al poder ahí Sí Entonces fue con La Nadia Chamac A decirle también Como oye Pues estos No sé Creo que le están Haciendo publicidad O algo así Sí Pues que cubra La noticia De que Los abanicos Son terribles Para el medio ambiente Y que están generando Mucha contaminación En el río Sena Porque pues La gente lo está tirando Al río además Bien puercos La gente Y a la Nadia le dice Como uh Híjole Está increíble Tu idea Me encanta Me fascina Pero estoy fuera Porque el Don Plástico Es el dueño De los medios Tómala Ese también fue así Como que muy Otro codazo Ajá El Tomás Astro Que ahí así como de Sonríe así ¿No? Y lentamente Pero ¿Por qué has hecho Salimos en el dedo? Ah Como que lo confundí Como que estaba escribiendo Primero como en un teclado Y después como pensé Que estaba como un libro Ah Entonces como que Se me tras papel Ajá Sí pero no Es como que Le dice así Y le di enter Ajá Y ya pasó La siguiente página Y siguió escribiéndolo Cada vez que le da Le da enter Así Ajá Bueno Ajá Ajá Pero bueno Prácticamente eso es lo que Le dice la Nadia Como no puedo Este güey es mi jefe Entonces no No o sea No directamente su jefe ¿No? Pero sí Ajá Explícalo Explícalo No sí pero es verdad En la vida real También pasa De que la gente Con mucho dinero Compra los medios Entonces Medios de noticias Como lo son Pues aquí en Miraculous Ladybug Pues la televisión Este E incluso También llegué a ver Que ya está Canales de YouTube Ya están comprados Por millonarios Para que sea propaganda Pro Pro millonarios Ajá Ajá Entonces O sea Ya no hay Ya ya O sea Medios digitales Medios tradicionales Todo Todo ya está Comprado Comprado por millonarios Y si no Y si no se venden Les pasa un accidente Ajá Sí Pero bueno Entonces Resultó esto Y nadie no puede Entonces nadie no puede Porque pues tiene Hay un dicho No me acuerdo Cómo se dice Pero Ah Como de que En los medios Algo así como De quién paga la tinta Y entonces Si los medios Tienen ahí Como un patrocinador Como que pues súper Así objetivos Y cero sesgados Pues no están De por sí es muy difícil Sí De por sí ya siendo humano Es muy difícil Ajá Pero aún así O sea todavía más Agrégarle de que esté Comprados Ajá Y nadie pues ahí O sea no puede Criticar No puede pegar Hacia arriba Porque pues es el que Le está dando de dinero Es la mano que le está dando De comer Y dice Y la neta yo prefiero Que Manon pues tenga Tenga un futuro Ah porque Es que justo eso le dice Marinette Como hazlo por Manon Para que ella Cuando sea grande Pues tenga un planeta Donde vivir Ajá Y le dicen a ella Algo así como Ok sí Pero si hago eso Pues Manon En el presente No va a tener una mamá Con trabajo Ajá Es como de Está difícil Sí 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 Y sabemos que Manon Se va a convertir en Lila En el futuro Exactamente Porque justo aquí Manon dice Le pregunta a Marinette Como oye Están peleadas tú y mi mamá Y esto lleva mal Ajá Por eso odia a Marinette Porque vio que se peleó Con su mamá En el pasado Y ya en el futuro Y luego viajó al pasado Y dijo Eh wey Me voy a hablar de ti Sí Confirmado Manon es Lila Ajá Sí ya Este capítulo lo confirma Es más Es más Es más Es más Es más La miniatura La miniatura Y el título Manon es Lila Y Stitch Confirmado Stitch ¿Qué? Lila y Stitch ¿Eso qué? Nada más Demasiado ya 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 todo borracho Bueno Bueno ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Lila y Service? No creo No me acuerdo Que otro Ajá Bueno ya Confirmadísimo Bueno ya Y la Marinette Como no No te preocupes Hay como Marinette Comprensiva ¿No? De que como Entiendo que tiene Las manos atadas La situación La situación está difícil Epítulos sobre el medio ambiente Y todo eso Ahí están met Esta es la verdadera Inclusión forzada Estas morras aquí Sí No Están de más Ahí Ah bueno Y también existen ellas Total aquí El Este El robot ¿Cómo se llama? El Max El Maximiliano Se pone todo bien punk Y ya Y hackea los medios ¿No? Y interrumpen La transmisión de Clara Sí Y tómalas Avientan ahí Todo un discurso Bien chido De que no Pues nosotros Hay que hacer conciencia Del plástico Que está mal Y que nos ignoraron Pero pues aquí El tío plástico Está contaminando demasiado Y el río Sena Está completamente Contaminado Y podemos Hacer mejor Si tuviéramos Ah aparecen ellas ahí Si tuviéramos ahí Este Que creen que fuera Biodegradable Y cosas por el estilo ¿No? Todo el discurso Pues que ya Que no conocíamos Y todo el mundo lo ve Hasta sacan sus bambús Sus abanicos de bambú O ya no se hicieron Esto era un comercial Aquí Yo este Sí voy a hacer Nada más rápido Porque se me quedó Muy tibio Y no me gustó Que este capítulo Cayera en la crítica Toda Así como Pues De capitalismo verde Y Esa es como que La tendencia O sea como de que No si el medio ambiente O sea como que pudiera Coexistir el capitalismo Como cuidar el medio ambiente Pero hasta donde yo entiendo Y por lo que he investigado Y por lo que tengo entendido Como me inclino más A los argumentos De que el capitalismo verde Es una mentira Es una mentira Para seguir con el capitalismo Ajá O sea como el problema De la contaminación Es el capitalismo en sí Porque el capitalismo Te pide producir Un chorro de cosas Y el producir A forma indiscriminada Aunque sea bambú Sin límite Aunque sea bambú Es quemarse los recursos De la tierra O sea Es eso La producción Excesiva Que es A raíz del capitalismo En sí Es lo que es el problema Del medio ambiente La producción desmedida Y entonces Por lo tanto El capitalismo verde Nada más es como Que cambiarle el skin La verdad Pero el problema La raíz Del medio ambiente De la contaminación Del cambio climático Y de los problemas Con el medio ambiente Es pues la verdad Del capitalismo Ya Hasta ahí El verdadero mensaje Que debe haber dicho Marinette Yo Sí Yo creo que ahí El Thomas Astru Estoy casi seguro Que no se compra La idea de capitalismo verde Pero creo que fue Lo más que Pudo poner Sí No lo dejaron Entonces Mira Thomas Astru Sé comprensivo contigo Entiendo la situación En la que te encuentras Nada más que pues sí Te agacho Sé fuerte bro Tal vez en tu siguiente serie Puedas ser más Directo con tu crítica Te deseo lo mejor Por lo pronto Siguen Twitter ¿No? Haciendo eso Sí Pero bueno Ya hacen su Su mensaje Que ponen En todo París No sé No sé ¿A dónde llegó? Pues creo que en París Y entonces Pues sí fue como Ahí medio viralón Medio tendencia Y aquí la Clara Contrario Ya está Ahora siendo como Es la misma Pues es la mamá de Lila Pues Las dos Sí Las dos Son la mamá de Lila Ajá Hace un reportaje Porque pues aparentemente Sí tuvo impacto Ajá Y vemos que cambió la mente Del alcalde Ahí es donde te das cuenta Que es ficción En este punto Los escritores dijeron Para recordarle a la audiencia Que esta es una serie animada Y que esta es ficción Decidieron hacer que Todo el pueblo cambiara sus políticas Y realmente cambiara de opinión Sí funcionó El mensaje de los chicos De 14 años Ajá Entonces pues ya vemos Que el alcalde Dice Sí voy a quitar Todas las máquinas No sabían No me habían dicho Uy Avísenme Ay no No tenía idea De que esto contaminaba Ajá Y obviamente pues Solamente para quedar bien ¿No? Pues sí Ajá Por otro lado El Gabriel Agüenza Es como No tenía idea De que esto promovía La contaminación Estoy muy decepcionado Y voy a retirar Mi patrocinio De esta empresa Y también Todo el mundo salvando Su marca pues Ajá Ajá Y todos como Sí lo logramos Bien contentos Y este Y sí mira O sea Básicamente aquí La moraleja De este episodio Que ya casi está por acabar ¿No es cierto? Ya estamos en la mitad La moraleja de este episodio Es que pues Una funa Sí Sí logra Hacer el cambio Una buena funa Una buena funa Reflexionar En los medios Ajá Te hará reflexionar Te hará cambiar Pues en pocas palabras Funaron al tío plástico Sí Y en ese momento Todos le dieron la espalda No, no, no Ese güey No, no sabía Y no Y es más Yo estaba en su casa Y él me dijo A mí me encanta contaminar No, no, sí Y ya empiezan a salir Ahí los testimonios Y todo Sí, sí, sí Y aquí el tío plástico Le empieza a decir Oye, pero ¿qué onda Gabriela Gress? O sea, no manches ¿Te estás dando cuenta Que me estás dejando En la ruina En la bancarrota? Ahora solamente voy a tener Un yate, un yate Me quería comprar cinco Así es lo que me encanta Porque incluso Hasta Gabriel, eh Hasta Gabriel le dice Como, ay, vamos No vas a estar en la ruina Solamente vas a ser menos rico Pero te vas a acostumbrar Acostúmbrate Acostúmbrate a tener una mansión O sea Es una gran cosa Pues sí, güey Vende las otras dos Y ya Él le dice No, yo le voy a decir a todos Que tú también Te encanta contaminar Ajá, vamos Nadie te va a creer Y la cara de Gabriel Sí Ay, me encanta Este Gabriel Gabriel, te extrañé tanto No puedo creer Que te haya sido No Se extrañaron En la sexta temporada Es lo último Que tengo de Gabriel Pero sí Lo extrañé mucho Y su cara Y todo de Dilos Nadie te va a creer Dilos No me importa Ajá Increíble Gabriel Y total Pues obviamente Hizo todo esto Para akumatizar ¿No? Al tío plástico Sí, aprovechando Te haya una akumatizadita No está de más Y te das cuenta Que este capítulo No es tan importante Para la trama Porque hasta te pusieron La secuencia De transformación De Gabriel a Grey La de Gabriel ¿Cuándo la vimos? Creo que es más una vez Sí, creo que es una vez Y ya Cuando se transformó Por primera vez En Monarchs Y ya Aquí otra vez Tómala Vamos a reutilizarla Ya que este capítulo Es de medio ambiente Ajá Vamos a reutilizar Aquí animación Oh, sí, sí, sí Diene mucho sentido Ajá, sí Es simbolismo Es simbolismo Increíble episodio Es más profundo De lo que crece Es muy congruente A varios niveles Exactamente Sí, no manches ¿Qué mejor serie Para hablar de reciclar? Que Miraculous Lady Bo carajo En serio Pero utiliza modelos Reutilizan animación Reutilizan capítulos Reutilizan conceptos O sea Está el prodigio Con Lady Dragon Y sus guanis Lo mismo Lo mismo Los wranglings Se reciclan ellos mismos No Poder este cine Grande Miraculous Grande Pero bueno Akumatiza a este vato Y pues sí Obviamente No se vuelve Epale El rey del plástico Ahora sí Su diseño está Está curioso A mí me gustó Me gustó No sé si la paleta De colores Me convence Pero sí me gustan Las manguitas No sé Como que A mí se me hace Un diseño sólido O sea Yo le doy 9.5 Tal vez Rosando 10 Así Yo le doy un 8 ¿Ocho? Sí No sé No sé No ¿No es reflecta? No Definitivamente No es reflecta Está bastante bien Está bastante sólido A mí me gusta Yo le quitaría ¿Sabes qué? Tal vez los colores Así como De las bolitas de colores Lo que te digo Pues Todos los colores Nada más las bolitas de colores Pero la paleta de amarillo Rosa Y negro Se me hace muy chida ¿Y morado? Ajá ¿Qué morado? Pues en el bigote Y en las cejas Ah sí No Sin embargo me quedaría Con el amarillo rosa Y el negro Se me hace una muy buena paleta Bueno ya Continuamos Pues ya Aquí pasó ya La sección de Moda De akumatizados Que no puede faltar Y le da el poder de acción Porque pues va a paralizar A la gente Ok Tómala Y bueno llega directamente Con el alcalde Va con los que lo traicionaron Como malditos hipócritas Y tiene razón la neta Son unos hipócritas Pues sí Sí, sí La verdad justificado Y también pues el alcalde Y lo convierte en plástico No Convierte en plástico No manches Lo hice impresión 3D Lo imprimió 3D No sé si son tipo como Rey Midas Pero en lugar de oro Es plástico Ah Puede ser Órale Es increíble Y bueno ya vemos Que sale aquí Empieza a plastificar A todo mundo A la tos Y bla 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 Impresión 3D El villano Este men El Gabriel regresa Es que su cara Míralo también Sí, sí Porque le dice aquí El rey plástico Como Ay ahora le toca A Gabriel Agrest Ese maldito También me traicionó Y el Gabriel Pues ten suerte Encontrando a Gabriel Agrest Porque no está disponible No está disponible En este momento Stevie Es su cara Es su cara Sí, su expresión Está muy chida Te extraño demasiado Gabriel No puedo sin ti Miraclut No va a ser lo mismo Sin ti No No lo va a ser Bueno ya Pero vemos aquí Que están los tortolitos En sus clases de mandarín Ay perdón En clases de mandarín Y eran clases de mandarín Malpensados Ay yo pensé que Yo pensé que Pero bueno Y ahí le está enseñando Y de repente Vemos que llega Acá El señor plástico Ajá Y es como de Oh la caca ¿No? Y entonces Adrián le dice como Ay le prometí a mi papá Que iba a regresar a la casa Si había alguna emergencia Y Marinette Este Ah sí, sí, sí Está bien El problema Ajá Me encanta porque Esta escena es la prueba De que No hay mejor pareja Para estos vatos Que ellos mismos Sí, sí, sí Porque la cosa era como No, si son Ladybugishanua No pueden ser novios Y que no sé qué Y bla 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 Es como Men, estos son perfectos Porque cuando hay un akumatizado Los dos necesitan irse Y entonces no le van a andar Cuestionando al otro Oye, pero ¿dónde fuiste? ¿Dónde estabas cuando yo estaba salvando el mundo? Exacto O sea, es como Pues les vale caca Ellos tienen la urgencia de salir Entonces ambos Es como Sí, sí, sí Está bien, adiós Y ya Ajá Perfecto Increíble También Está chido Como No tuvimos mucho a Marinette Siento yo Como cotidiano Sí En la quinta temporada Sí, la quinta temporada Estuvo muy dramática Ajá Fue como que muy apresurada Y ya cuando se habían hecho pareja Ya No hubo muchos momentitos Hubo muy pocos momentos a Marinette Pues así como cotidiano Puede, del día a día Ya de repente eran novios Y ya se daban besos Ajá Pero no hubo Entonces me gustó ver ahí como Pues sí Slice of life De ellos ya siendo Es como que un pequeño ¿Cómo se sentiría una sexta temporada? ¿No? Ya Supongo De ellos siendo pareja Pero además siendo héroes Espero Que lo mantengan Y que nos salgan con otra jalada No, Eli No No, no, no No manifiestes ¿Ok? No, no No manifiestes estupideces Lo único que puedes esperar Es la decepción Pero bueno ¿Vemos la transformación de Chat Noir? ¿Desde cuándo veíamos la transformación de Chat Noir? ¿Desde cuándo? No, no, sí Desde la temporada 2 ¿No? Me parece Como el capítulo 3 De la temporada 2 Sí, no Y le cambiaron la musiquita ¿Eh? Ah, la actualizaron Ustedes Confirmenme Porque creo que es música diferente No sé si había salido antes Este es el verdadero reciclaje Carajo Y también hasta la de Bueno, tenemos tiempo que desperdiciar aquí Tiempo de sobra Siete segundos Ándela Ajá Tómala No, bueno Hasta siento que estoy viendo la temporada 1 Sí, sí Se sintió como de Wow Está diferente esto Tengo 20 años otra vez La caca No, manche Entonces vemos que el Don Plástico va camino a la casa de los Sagres Y obviamente ninguno de los dos quiere que vaya a la casa de los Sagres Sí Y entonces como, ay, vamos El gorila vemos que se enfrenta Pero lo plastifican también No le pagan lo suficiente a gorila para esos tratos Sí, no, manche O sea, se enfrenta contra un villano akumatizado Como contra 3 al mes, ¿sabes? Sí, no, manche Si no va para allá Debería pedir aumento Oye, ¿tú crees? Ahorita me quedé pensando ¿En el mundo de Miraculous habrá seguro contra Akuma? Oh, sería buenísimo El Gabriela Debería haber creado como una empresa de seguros contra Akuma Sería una locura Y ahí hacer los Akumas, ¿no? A propósito Sería un villano de Scooby-Doo, ¿no? Pero eso le conviene No, pues no le conviene Porque pues si él hace Él te pagaría a sí mismo No, no O bueno, o no akumatiza Deja de akumatizar Ese edificio no No tiras Sí Estarás chivísimo Ese edificio no Ándale Así sería Sí, estarás buenísimo Sí, pero No ¿Mueven la pelea para allá? Ajá Bueno Este Y así dejaría de ser Akuma, wey Todos van a agarrarle el seguro Ya no va a poder hacer peleas ahí Ajá Haría como una Al así este Como al año, ¿no? Como para que todavía sea Ajá Justificable Bueno, ya deja de desviarte Tú Te decidías Están preguntando cosas Que en el caso Vemos que pelean, pelean, pelean Y pues ya este El Don Plástico se va Porque no lo dejan entrar Sí Por alguna razón Están muy fuertemente intentando Que no entre a la mansión de los Agres Ajá Pero bueno, bueno Vemos que dice Bueno, está bien Gabriela Grecia Lo perdono, ya Está bien Pero va contra los verdaderos enemigos Niños de 14 años Exactamente Porque fueron los niños de 14 años Quienes lo funaron Exacto Esa Niños de 14 años Que funan a una persona Es la premisa De la caída de la película de Spiderman Lotus Ok Porque no me acuerdo Era un niño No sé cuántos años Tenía como 15 años Algo así Que funó al director de la película de Spiderman Lotus Y a todo su cast de racistas y todo eso Y ya Entonces, así coinciden Este capítulo de Miraculous Y Spiderman Lotus Ahí están las inspiraciones de Spiderman en Miraculous Lady No, esa es una referencia a Spiderman Lotus Ajá Bueno, ya va contra los chamatos Que ellos ya están celebrando Como, uh, ya salvamos el mundo Aquí tengo que mostrarles lo siguiente Y vemos que los muchachos andan bailando Pero épale con los bailes Mira Eh, épale Bueno, ya todo glitchado Todo corrupto Épale Épale Los prohibidos Tómala Ahí está repetido Las veces para que vean a cada uno de sus personajes Mira, para mí mis favoritos definitivamente son Creo que mi favorito sería Alia Alia es el que tiene el paso más chido Yo soy esa Cuando estoy en mis fiestas con mis amigos Ya hasta atrás con un buen de copas Hasta atrás Bajo sustancias Bajo sustancias Yo soy Kim, la neta Sí me he echado ese pasito Sí Épale Increíbles Increíbles pasos Me encanta que la soy y baila sola Ah, sí, ¿verdad? Sí No tiene a nadie No necesita a nadie Toma Épale Y ese movimiento de cadera Opa 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 Aquí soy y el Max El Max haciendo el paso del robot Sí, porque es un robot Sí, obviamente Pero bueno, vemos que llega el Don Plástico A guardarles la fiesta A plastificar todo Plastifica a Iván y a Milén No manches, los que odian más el plástico Son los plastificados Sí, qué ironía Y ya iba a plastificar a Nino Pero llegó Lady Vogue a salvarlo Ah, Lady Vogue No, no, no O sea No le sabe pues Lady Vogue Sí, no, pero bueno Pues ya Este Se ponen a A pelear Y saca Lucky Charm Y el Lucky Charm es una Una Bolsa de plástico Una bolsa de plástico Y es como Bro Ajá Muy irónico ¿No? En serio Tiki Vamos a derrotar Sí, es como Tiki Y ya entonces A la Marinette Se le ocurre la idea De que Como es plástico El Rey Plástico No puede convertirlo en plástico Porque ya es plástico Ajá Entonces como que se puede Usar como una especie de escudo No sé La cosa es que Pues la Marinette dice ¿Sabes qué? Vamos a hacer explotar otra vez el barco Pero ahora a propósito Y cayó todas toneladas de plástico En el barco Todo el plástico Le cayó encima Al don plástico Y pues así lo atraparon Ajá Y ya no Que está como Es que si le hubieran caído No sé Un montón de hojas de árbol Las pude convertir en plástico Pero seguiría sepultado Entonces como que Nada Ah, tiene mucho sentido el plan ¿Quieres que acabe el capítulo o no? Sí Pero bueno Ya vemos que lo desacumatizan Y el señor Ay, ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? Esto es asqueroso además Ah, sí No, no, estoy lleno de plástico No, no me gusta Y como Eso es lo que sienten los pececitos, ¿eh? Ajá Así se sienten las tortuguitas Con los popotes de plástico Ajá Y ya es como de Ay, no No tenía idea No, sí Tienen razón Está bien feo esto Y tal vez El plástico No siempre es fantástico Ah, toma Arcos de redención Del anime Increíble Desarrollo de personaje El plástico es fantástico El plástico Tal vez no siempre es fantástico No es siempre es fantástico No es siempre es fantástico Así es Así, así lo dijo Así es Textual Y ya se redime Tiene cotonetes ahí Ay, no, qué asco No, es asco, güey Sí O manches Pero bueno Ya lo ayudan a levantarse Y ya no Pues perdón No manches Le da ahí su Su llaverito del recuerdo Fuiste salvado por Ladybug Ajá Sí Y en ese momento saltan todos Y se pausa El frame Sí Repara todo en la ciudad Y el señor plástico Es como No, saben que Esto está bien feo Y hasta le financió A la Anarca Le reparó su barco Y es como Sí, ya no vamos a usar plástico Ya vamos a usar otras cosas Más biodegradables Y que no sé Capitalismo verde La solución Como también hay negocio aquí Entonces vamos a hacer Ajá También hay video Ajá Ajá Entonces ya Hay también reportaje Y además Aquí es donde te acuerdas Que es ficción Que es una serie animada Y que no es el mundo real Porque no solamente Cambió la mente Del dueño De capitalista Ajá Del tío plástico Sino que también Se empezó a hacer como un fenómeno Que empezó a contagiar a los demás En París Ajá Y hay como Ay, sí, no Desde que escuchamos Que nuestra hija Levantó ese problema Decidimos usar bolsas ahora de papel Y disminuir nuestro uso de plástico Todo es crítica Y además Ahora en todo el mundo También empezaron a hacer esos cambios En todo el mundo Y ahí se nos muestra Que hasta Ahí con la Lady Dragon En Shanghái Y en Nueva York También tienen sus botecitos Y la Marinette sacó su marca de botes Ajá Y al final Marinette Sí Sacó su propia Todo esto Fue solamente un comercial Para los botes de Marinette Sí Marinette sacó su marca Ajá Sacó su agua Como toda influencer Ahora sacó su propia agua Ajá Exactamente Y volvió a lo mismo Allá se volvió capitalista De río, ¿no? Y de mineral Y no sé qué Cómo le hacen No sé Quitándole los recursos A las personas De aquella región Ajá Exactamente Privatizando el agua Privatizando el agua Es de nada terrible No, pero son botellas De así Reutilizables Ajá Sí, yo creo que sí De metal Sí, ajá Sí Siempre Mira, hay negocio para todo Sí, sí, sí Al final de cuentas Ajá La Marinette ahí modelando Con su botellita Marca Marinette Y así fue como Marinette Se hizo millonaria Ajá Y fin Y aquí quedó Este capítulo Pues, ¿qué? Pues nada más Para pasar el rato Fue el islaneta Fue un capítulo La verdad es que Pues ya Cualquier capítulo de Miraculous Me gusta la neta O sea, como que Me gusta ver los personajes Y así como que Extraño a Gabriel El Gabriel sí está chido La mala animación O sea, es como Que necesito más de esto Más de esto Más de esto Sí, es un capítulo Es un capítulo De Miraculous Ladybug Sí Ahí está Tenía potencial Para hacer una crítica chida Sobre el medio ambiente Sobre todo porque sabemos Que su escritor es muy Pues político Y sabemos sus posturas Y qué tan Pues como que tiene Como la crítica así Como que más directa Ajá, bien claro Ajá Pero pues sí Este capítulo se quedó corto Sí le traía ganas Por eso, la verdad Entonces ahí como que Medio me decepcionó Pero comprendo Pero era desesperable La neta Es como de Pues Astro que no es el dueño De Miraculous Entonces Sí, comprendo Que no había podido hacer Una crítica tan Tan recia Pero bueno Félix Ustedes acá Digan Pues ¿Qué les pareció Este capítulo? Y pues Eso Sí, pues estuvo bueno ¿No? Estuvo Cotorro Acá en la cara de Ellie Les dejamos Ah, sí Vean los nuevos videos Que hemos estado sacando Estamos sacando videos De escenas descartadas De Miraculous Todo lo que se filtró Sí, sí, sí Son de los guiones Hay un montanal de cosas Detallitos que Quitaron en los guiones originales Y que hace que Algunas partes de Miraculous Sí tengan sentido De hecho como que Esto fue como un plot twist Miraculous Sí tiene sentido Siempre lo tuvo Siempre lo tuvo Nada más que le quitaron Un chorro de cosas Entonces en esos videos Pues ahí Este Se redime Explicamos Explicamos y redimimos a Miraculous Hacemos que tenga sentido Para ustedes Vayan a verlos Vamos a Hemos hecho tres partes Y creo que hasta ahí Lo voy a dejar Pero si Si lo ven Y tienen mejores vistas Pues tal vez Hacemos Partes de los siguientes episodios Eso También Este Los videos de la línea de tiempo De Miraculous Hemos estado subiendo Varios videos de Miraculous Y también subiendo análisis Tanto de la película Como del final Sí Nos tardamos Pero lo estamos haciendo Ajá Lento pero seguro Bueno Ahora sí ya Release Muchísimas gracias por ver este video Este final Recuerden que Los queremos mucho Adiós